Hola, soy María y hoy estamos en Dando Guerra. René dominó parte musical en la orquesta, ¿por qué escogiste el saxo? ¿Por qué escogí el saxo? Buena pregunta. Pues el saxo, no te puedo justamente decir por qué fue, pero posiblemente haya sido porque yo tenía 14-15 años escuchando a un tío mío que era más bien cantante, pero también empezó a tocar el saxo, el cantante aquella en Alcotán, un grupo que hubo aquí muy importante en Asturias, y lo escuché y yo juraría que fue por haberlo escuchado él, quizás por lo que yo me fijé más en el instrumento, porque hasta aquel instante yo creo que el saxofón era un instrumento que para mí había pasado bastante desapercibido, pero a lo mejor basta que haya sido porque era un familiar el que lo tocaba, porque a mí a lo mejor se me despertó un poquito de interés. Noé, Grupo Beatriz, técnico de luces. ¿Por qué las luces? Nos llama mucho la atención. ¿Desde cuándo? Desde... ufff, desde que nací yo creo casi. ¿Ya te gustaban de pequeñito? Desde, vamos, desde que tengo uso de razón, además siempre me cuentan de anécdotas de cuando era pequeño. ¿Qué hacías? Ay, de todo, de todo, de todo. Pues, te podría contar que, por ejemplo, cuando mis padres iban a la hierba, porque yo soy de un pueblo de cabrales que, bueno, ganaderías y demás, y yo, mis padres iban a la hierba, yo me quedaba en la caja del tractor y había unos vasos de plástico muy graciosos, ¿sabes? Que eran de colorinas, y yo los ponía como si fueran focos y ahí me ponía con los focos en el tractor. Los demás estaban trabajando en la hierba, yo a mis focos en el tractor, por ejemplo. Pero eso de... ¿qué se te ocurría a ti? Sí, sin más, eran mis focos, yo ya estaba moviendo los focos, para un lado o para el otro. Virtuoso, de ir a las luces ya. De ir a las luces ya con cuatro o cinco años. Enchufes, luces, de todo, fijo. O sea, todo el tema electrónico y eléctrico. Todo desde pequeño. Madre. Iván París, acordeonista de aquí de Oviedo. Correcto. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues, mira, María, llevo desde... con el acordeón siempre me ha gustado desde pequeñito, desde los cuatro años. Mi madre tocaba el acordeón, en casa, bueno, por parte de familia materna somos muchos músicos, hay cantantes, hay un batería, hay bajista, un tío mío cantaba también en orquesta. Entonces, bueno, pues, un poco lo que ves en casa, ¿no? De pequeño. Ves a tu madre que toca el acordeón y tú también quieres un poco imitar en eso. Entonces, bueno, empezamos ahí y, bueno, hasta el día de hoy, con algunos parones y sus cosas, pero hasta el día de hoy... ¿Y profesionalmente cuánto tiempo llevas? Bueno, profesionalmente este va a ser mi segundo año, que estoy en solitario y que me dedico profesionalmente a ello, pero, bueno, las expectativas no me puedo quejar de momento. ¿Cuántos años llevas en Domino? Pues a Domino voy a hacer 33 años. Cuando yo empecé en Domino, llevaba un año y pico ya estudiando por ahí. Me llamaron, sorprendentemente para mí, porque yo estaba en un grupo que se llamaba Alcón, de Pola de Elena, y me llamaron y, bueno, era impensable que me hubiera llamado Domino, porque Domino en aquella época era lo máximo de lo máximo. Entonces, como para decir que no, ¿sabes? Encantado y nada, ya te digo, Miguel. Justamente la primera actuación con Domino fue un 22 de enero, ya hace 33 años, ahora en enero, en Manganeses de la Polvorosa, en Zamora. Fíjate, fuera de aquí. Que de aquella no era como ahora, que va a ser un momentín, no, aquella se tardaba un pedazo. Aquella parecía muy lejos. Había que ir por tal, tardamos cuatro horas y media, creo que recordar. ¿Y en qué año empezaste profesionalmente a dedicarte a ello? Pues profesionalmente empecé, si te digo, la verdad ahora mismo no me acuerdo hace cuántos años, pero creo que sobre unos diez años, si no me equivoco. Sobre unos diez años, ¿no? Diez. Cuéntanos un poco en esos proyectos. Bueno, pues mira, mucha gente, muchos compañeros me decían que por qué no me animaba a hacer un trabajo, un disco, y bueno, pues creo que fue un poco el empuje para meternos en ello. Entonces estamos ahora con mi primer trabajo musical. Un trabajo que, bueno, lleva mucha ilusión, en el que quiero también que participen muchos compañeros, un poco, ¿no? Para, bueno, ya que es el primero también un poco estar un poco arropado y sentirme a gusto. Y bueno, pues estamos preparando un trabajo pensando tanto en el público tradicional, Paso Doble, Cumbia, Merengue, y también un poco, también pensando en la juventud, ¿no? Un poco esos temas de actualidad que salen, versionando un poco y haciendo nuestras propias. ¿Podemos saber algo ya de eso? ¿Algún adelanto el nombre? Bueno, sí, mira, te lo puedo decir. El nombre se va a titular Con los ojos cerrados, es el nombre de una de las canciones que lleva el disco. Un poco también lleva varios sentimientos, lleva por una parte, bueno, pues que es una canción Con los ojos cerrados un poco, porque vamos con los ojos cerrados a hacer este proyecto, a ver lo que sale y si le gusta al público y a la gente. Espero que tenga éxito. Y bueno, también un poco porque es una canción que ha llamado mucho la atención este año, es una canción que tiene mucho sentimiento para mí en lo personal y, bueno, esperemos que os guste a todos y que tenga éxito. Seguro que sí. Bueno, desde Dando Guerra te deseamos lo mejor con ese disco. Gracias. Vamos a meter una mujer, pero bueno, ya veis, no una mejor cualquiera, una mujer que cante, que cante de verdad. Y yo salí y pues dimos con ahí, con yo creo, para nosotros la mejor, sin faltar a nadie. Nosotros estamos encantados, ella cree que también. Y dimos que hay en una mujer que lo da todo en el escenario y bueno, pues nos vale mucho de cara a que ya tenemos mujer. Chocó mucho aquí porque 30 años sin mujeres en el escenario y muchas veces nosotros decíamos, ah, nosotros no vamos a meter mujer, nunca se puede escupir parrida porque ya ves lo que pasa. Y bien, bien, la verdad que estamos contentos apenas que ahora es la situación que estamos viviendo, pero ahí ya no podemos hacer nada. Yo sé que ahí en el pueblo también tienes trabajo, ¿eh? Voy a abrir la caja así, siempre la suelo dejar para el final, pero voy a abrirla así por la mitad porque tengo aquí una cosa. Me estás dando miedo, me estás dando miedo. Tengo aquí una cosa, que son unos quesitos. No sé, ¿por qué tendremos esto en la caja mágica de Dando Guerra? ¿Quesitos? Son para ti, ¿eh? Estos son para mí los quesitos. Sí, para que los cenes o ya si quieres. No, ahora no. ¿Por qué? Pues, a ver, los quesitos pueden estar relacionados porque, bueno, mis padres tienen una empresa de quesos que mi padre está obsesionado ahora mismo con que yo la herede y me quede con ella y deje las luces, no deje todo. ¿Tienes futuro ahí? Sí, sí, el futuro lo tendría para entender si quiero empezar mañana. A ver, ¿cuándo nos invitas a probar esos quesos? Tú estás invitada cuando quieras, María. Cuando quieras estás invitada. Pero eso, tienen ahí una empresa y la verdad que les va bastante bien y es un negocio que está funcionando perfecto, porque es algo diferente, es un queso muy diferente del resto. Entonces, estoy relacionado un poco por eso. Aunque no es lo que yo me veo haciendo, pero bueno, ya también te digo, nunca se sabe. Nunca se sabe. Se muestran las cosas, nunca se sabe. Bueno, pues iremos a probar esos quesos. Cuando estás invitada. En mi guanzo, que sería Santa Cruz. Ya tenemos ganas de ir. A Google Maps, a la apuesta. Hablanos un poco qué significará, qué hacen las arañas, telarañas. ¿Qué significa eso? Bueno, telarañas, vale. Muy bien, ya sé por dónde vas. Pues muy bien. Bueno, esto es una empresa que yo hice. A alguna gente le choca lo de la telaraña. Bueno, la telaraña, no sé cómo explicarlo. La telaraña al final, ya sabemos todo lo que es una telaraña. La telaraña suele empezar así y después va más, va más. Es un poco mi pretensión. Mi pretensión era empezar siendo nada y cada vez siendo más grande como puede ser una telaraña. Tenemos aquí la caja de Dando Guerra, ¿eh? La famosa caja de Dando Guerra. Un poco de mi dólar, ¿eh? Vamos a abrirla, a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué será esto, Iván? Bueno, yo creo que es una Torre Eiffel, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, ¿no? Sí, una Torre Eiffel. ¿Qué nos explicas de esto? ¿Por qué te regalaremos esto? Bueno, yo creo que sí. Bueno, como podéis ver en la pantalla, pues bueno, es el logo que tengo para mi publicidad. Me preguntarás que por qué el nombre de Iván París. El nombre de Iván París, bueno, viene un poco, yo creo, por cambiar un poco, no sé, siempre. Yo creo que cada uno tiene que tener su propia esencia. Y bueno, pues yo creo que París, Francia, también es cuna del acordeón, igual un poco que Italia, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer un homenaje al acordeón y a París, pues bueno. ¿Vas a tocar la flauta? No. ¿Vas a tocar la flauta para toda esta gente? Vas a tocarla tú y además esta te la vas a quedar tú. ¿En serio? Es tu regalo. Muchas gracias, me gusta. Pero la vas a tocar tú, no la voy a tocar yo, ¿eh? Yo creo que hoy deberías de tocarla tú. No, no, no. Eres la tendencia de las redes sociales esta cuarentena, ¿eh? Yo creo que tenías que tocarnos ahí. Pero que yo no me acuerdo de tocar la flauta hace muchos años. Sí, no, no. Creo que guay. ¿Alguna manía encima del escenario? Sí, hasta antes. ¿Tes antiguas? ¿Qué haces? Mira, has acertado. Una de ellas, por ejemplo, a ver, siempre que tengo una manía es entro y ya sea un camión escenario, ya sea un palco, lo que sea, siempre subo con el pie derecho, es una manía que tengo. Me santiguo varias veces, por lo menos tres veces. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hago, bueno, pues yo por ejemplo, mira, llego, subo con el pie derecho, me congo el acordeo, me coloco, doy algún par de saltos un poco para estar motivado, te santiguas ya y, bueno, a que la gente disfrute y que se lo pase bien, que es lo más, yo creo, más importante. Tú eres acordeonista solista, pero no solo tocas, también cantas. También canto. ¿Qué te quedas? ¿Con cantar, con tocar? ¿Cómo fue lo de cantar? Pues en lo que, no sé, yo siempre me gustó cantar desde niño, pero nunca tenía, yo creo que la técnica o, bueno, por escuchar mucho a mi tío cantar, que era con quien más estaba, con quien le escuchaba. Y, bueno, un día probé a ir a clases de canto y, bueno, parece que se dio, que me decían que se me daba bastante bien, yo creo, y, bueno, empezamos a trabajar, a día de hoy nos queda mucho trabajo. Pero, bueno, me siento cómodo yo también. Te gusta. Me gusta, me gusta. Entonces, bueno, también me defiendo yo, me encuentro más cómodo, ¿no? Porque, bueno, a día de hoy yo creo que un dúo también es más complicado, quizás, o dependes también de la otra persona y, bueno, de momento, quién sabe, ¿no? En un futuro lo que pueda pasar, pero yo creo que a día de hoy estoy muy a gusto como solista. ¿Qué tal la relación con la jefa? ¿Manda mucho? A ver, mandar, mandar. Pero la relación con la jefa es complicada. Es complicada porque nunca había tenido una relación así en la que es amistad y trabajo. Y es a veces complicado de llevar. Es a veces complicado porque ella tira más siempre por la amistad que por el trabajo y a veces debería ser al contrario. Debería ser mucho más jefa que amiga. Pero los dos siempre tuvimos un objetivo muy claro desde el primer año y desde que yo empecé con ella. La primera reunión que tuve con ella teníamos muy claro lo que queríamos los dos. Yo quería estar en un grupo que fuera puntero, que hacer cosas que no hicieron los demás, intentar, no sé, destacar en algo. Y ella también. Entonces, nos entendimos muy bien por eso. Y aunque a veces discutimos muchísimo porque ella ve una cosa de una manera y yo de otra. No, no, Kari, ay, no, no. No, que no es así, ya lo verás. Bueno, a veces me equivoco yo y a veces se equivoca ella y discutimos como de llorar, ¿eh? Pero te lo juro que de llorar. Pero bueno, se nos pasa los cinco minutos, se nos pasa y me digo, ay, Kari, perdona y como son muy buenos amigos, la verdad. Y hubieran los tiempos viejos. No creo. No creo, no. Esto va tomando otro camino. Unos quedaremos en el camino, otros seguirán. La vida es así. Pero yo creo que va a costar que esto vuelva a su sitio. Ni musicalmente, ni a la hora de tocar por los praos, como lo tenemos conceptuado, va a haber una transición. Lo tiene que haber. No sé al final dónde va a llegar. Todos estamos aquí esperando la varita mágica, que sería una vacuna. ¿Quién lo sabe? Estamos en agosto. En marzo, si nos dicen que íbamos a estar así en agosto, no lo creemos, ¿no? Eh, qué sé yo, qué pasará. No lo sabemos. La bolada de cristal no la tenemos. Así que habrá que rezar, habrá que poner la vela, habrá que ir a Santiago, no sé lo que habrá que hacer. Y que pasar el agua. ¿Eh? Pasar el agua. Bueno, no lo digas muy alto, que la mi mujer quiere que lo pase. Pues hay que ir, vaya. Y somos una parte muy importante de esta sociedad. Lo que pasa que la gente o no quiere darse cuenta o no se dan cuenta. Eh, sin música yo creo que no hay, no hay alegría, no hay vida. Yo creo que si quitamos la música de nuestra vida, todo sería mucho más triste y sería mucho, mucho peor. Por lo tanto, espero que en este año que no nos dejan hacer nuestro trabajo, por lo menos la gente se dé cuenta de que existe un vacío muy importante que hay que llenar y que hay que volver otra vez a dejarnos trabajar y a dejar que la gente disfrute con nuestro trabajo. Gastronomía. No, que no me la sé, no, que no me la sé. Hacemos un dúo. Acabo de ver otra flauta. Tocamos una juntos. Venga, aquí hay que me metís también, este embolado, eh. Yo no te metí, me cosa de Juan. No, no, bueno, la culpa para Juan, pero está esto aquí. Eh, ¿qué tocamos? Pues ahora voy a ver yo si es verdad que la flauta es una mierda. Ah, qué chillas, qué chillas muy fácil, eh. Ya ves, lo que tenemos aquí son instrumentos, entre comillas, que es una guitarrina pequeña aquí, un ukelele y una flauta. ¿Qué te atreverías tú a tocar? A tocar nada. Vamos a ver, un ukelele, una flauta. El xilófono. Ya sé que me gusta más el xilófono. Sí, yo creo que el xilófono. Esto ya, algún compañero que sé yo, que va a hacerme la gracia, que lo sé yo, que lo estoy viendo yo, pero bueno, voy a callar la boca. Porque bueno, a ver que los parió. Esto no es serio, tío, estamos en una entrevista de trabajo, esto no es... De trabajo, entrevista de trabajo, dices. A ver, a ver, intenta. Inténtalo ahí. Es que estoy con el tú, ¿sabes? Con el tú. ¿Qué? Lo que digas. No sé, que yo no me sé ninguna. Si eres tú. Podemos cortar este momento y ver qué vamos a tocar. Sí, no, no. Sí, no, sí. Estaba en Titanic. Aquí salgo una nota. Aquí no es mortal. ¡Cabrón! Es locación. ¿Lo fuiste tú? Es como eras tú. No, es que toquemos. Una que suene bien. Algo a dos. Sí. ¡Ole! No, bien, bien. Vale. Enseguro vamos a tocar Titanic. Estamos vamos a preparar mucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otra. Hacemos la que tú quieras. La tuya. No me acuerdo. ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! Era él en la cuarentena. Queda aquí disgustrado. No tenía flote, no vieron. No, ya vieron. No, no cuela. ¡Ja, ja, ja! Venga, una, rápido ¿Qué? Decidnos una No, es que si nos dejáis estamos toda la noche aquí Gracias, cariño Muy bien la entrevista Yo creo que una canción Que tú conoces, María, yo creo que a todo el mundo Y nos gusta a todos, que es Tu cárcel, yo creo Que es la más... Pues cántanos y tócanos un trocito de Tu cárcel A ver si sale, a ver si sale ¿Qué pasa, amor? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda A mí es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sin celo jamás Esa cumbia Ten ganas de bailar Gracias, Iván Gracias, Iván Dando guerra Dando guerra Dando guerra Dando guerra Venimos dando guerra Dando guerra Dando guerra Dando guerra Venimos dando guerra Dando guerra